Para hacer un vlog es una mierda y toma tiempo con cojones, ¿verdad que sí? Me agotó. Ahorita me agotó, ahorita me agotó. ¿Qué es la que hay? Estamos aquí, vamos a trabajar. Terminó... Pana... El nuevo ayudante. Bueno. Le contrato. Tengo una confusión que hacer. Por primera vez voy a montar... Bueno, por primera vez no. Bueno, sí. Por primera vez voy a montar un aire. Con alguien que sabe tanto de aire es como yo. Y es joven como yo. Que tú creas que ahora en que yo sé que es otra cosa. Bueno, por lo menos meten bustas tan buenos como los míos. Tengo mi pana esto, Javier. Un ex moribugiador. Ex ciclista. Bicicletero. Ex bicicletero. Tiene una guagua también. Es técnico de refrigeración. Estábamos destinados a encontrarnos en la vida. Y nada. Vamos a sacar una máquina vieja con cojones de un lado. Que no sabemos cómo está. Estábamos hablando mierda. Y si no es vieja, nada. ¿Qué, qué? Y si no es vieja. A mí me parece que es vieja. Entonces. No sabemos cómo está. Le vamos a sacar de un lado para llevarla para otro. Así que no se desmonta de camión. Esa es otra, ¿verdad? Llegamos como evaporador. Llegamos allá. Pero nada. Vamos a ver cómo está la máquina esa. Chequeamos qué es la que hay. Ya estamos ahí al lado. A esto no le gusta mi acento de coro sal. No te gusta hablar para la izquierda. O la banda. Cabrón. El otro día un palo me escribe. Cabrón, envíame un voice note hablando como coro saleño. Cabrón, que andaba con un coro saleño. No, cabrón, me contaste. Me contaste el sábado. No pude, cabrón. No pude. No pude. Me iba a chotear. Bueno, vamos a trabajar. Se acabó el chiste. Se acabó el chiste. Pues la profecía de Héctor fue cumplida. La máquina es relativamente nueva. Fíjate, no te ves tan gordito en la cámara. Cabrón, porque es guay. Aquí podemos ver un técnico en su hábitat natural. Podemos ver cómo strobolea mientras corta el cable. Esa es la posición de que las rodillas no aguantan. Al evitar esa posición, puede alargar el rendimiento diario de instalación de consolas. Si miramos bien cerca, podemos ver cómo la gota de sudor baja por la frente. Y quizás lo podemos escuchar pujar. Seguiremos informando. Lo tengo trabajando como esclavo. Cabrón, hay que jugar a Powerball hoy. ¿Cuánto estará para Powerball? He hecho como en 600 millones de pesos. 600 millones, hago un blog, mi hijo de puta. 600 millones, cabrón. Tú sabes el blog que yo hago, 600 millones. Te suelan con 300. Te dan. Con 300 millones, papi. Yo me dedico a hacer un de estos de carros. Yo te cargo en mi vida. Yo te comparto el niño. Porno. Me meto hasta el porno. Me meto hasta el porno, cabrón. Es de dos. Tú meto hasta el porno. Aquí es la otra, la que se le monta como una caseta de camping atrás. Aztec. Ya, pero sí que es feo. Tú sabes que, fun fact, tú sabes que el que diseñó la Aztec es el mismo tipo que diseñó la Corbetta Nueva. De verdad. Pues con razón, porque eran los mismos picos. Esos feos, cabrón. La Corbetta Nueva es fea con cojones. De verdad. ¿Tú no la consideras fea? Para nada, cabrón. Para nada. Nada de linda tiene. ¿Prefieres el Camaro? Tampoco. Tampoco. El Mustang. Perdón, el Mustang es un Challenger. Algo de un Camaro. O el Charger, no. Me gusta más el Challenger que el Challenger. Eh. Después que seas el Cam. O, espérate, 3.92. Trae el con el 3.92 para arriba. No, 3.92. No, pero esa Corbetta Nueva, está en peña con todo. Y después trae a los aniquelados y todo. Sí, cabrón. Está bien americana, cabrón. Es bien gringa. Bien gringa. No puedo. Bueno, me voy a montar la mierda de esa. La clase de papi. Suena como los técnicos cuando me le ponen filtro y más nada. Vamos a ir viral con este vlog, papi. Vamos a ir viral. Las crónicas de un aire acondicionista. Un aire acondicionista, que cabrón. Bueno, vamos a trabajar. Saca por vacilo. Yo traigo el condensador. ¿Qué tú crees? La cara jodón. A mí lo que me gusta es la cara jodón. La cara jodón. Sí, como si fuera bien maleante. Cara de pendejo. Qué jodón, qué jodón. ¿Tú lo traes mientras yo monto la placa? ¿Tú qué? Yo traigo el condensador. ¿La qué, la qué? ¿La placa o la pataca? La placa. Bueno, pues montamos la máquina. Esto es un liqueo. Yo le doy un liqueo, mamita. Lo cabrón fue que yo puse esa tuerca. Yo la puse yo. ¿Para qué hables mierda? Cabrón, y ni la apretes tan duro. No, es que cuando... Si hacen el flare lo hacen mal. Para el carajo, cabrón, cuando le de. Primera vez que monta un aire con alguien más que sabe y no sale mal. A la que se ve bien cabrón, ¿sabes? ¿Para dónde vamos? ¿Derecha o...? Cabrón, si vas para allá, vas para Ponce. ¿O...? ¿Derecha o...? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Izquierda, gordo? ¿Izquierda? ¿Por el Puente Verde? Vamos a comer. Vamos a ir por un aire, puñeta. Bueno, son las fucking 4 y 17 de la tarde y ahora es que vamos a almorzar. ¿Por tuve? No, vamos a... Vamos a fumar, ya vimos el 4 y 20. ¿Y el pego va a salir ahorita? Yo me cagué bien duro. Acaba de temblar ahora mismo. Todo el mundo, mira, todo el mundo, cabrón. ¡Ey, mira, cabrón! Pues nos dimos unas alteras bien cabrones, necesitas unas ausias puñetas. Estaba podrido, yo creo que el Burger King estaba podrido. ¡Qué mierda! Mañana volver para allá. Mañana no guíate el Burger King, cabrón. Bueno, el aire que iba a limpiar el piche para el carajo. Con una cera, mira, con una cera. Estoy caminando por la calle con un bebé. Hay que ser bien cabrón, ¿sabes? Tener una cera grande. Lógica aborigua, ¿seguro papi? Vámonos por la calle, así que es mejor. Vámonos por la calle que es más cómoda. Cabrón. Nos vemos, nos vemos ahorita. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Acá es el su madre del mundo. Bueno, pero este vlog prosigue hoy. Me quedé bien pegado, llegué tarde. Se jodió la GoPro, cabrón, explotó. Nos vamos hoy en la boba de Héctor. Ya hablo, cabrón, se jodió el de Héctor Cristal. ¿Sí? Para el lado. Sí, pero por lo menos no fue en el... Jodió la GoPro. Llegué tarde, soy un mal empleado. Me quedé bien dormido. Pero pues, habrá mejores días. Es que no tengo hasta pasta en la cara todavía. Tengo pasta en la cara, no. Elby, elby. Como decían en la escuela. Esto revolucionó como Saiyajin. Se puso pantalla. Ahora es Master Kaku, papá. Tenderte, cabrón. Kaku Jin. Él se convierte en super kaku y de fondo tocó una canción de El Cángel y su pene. Cabrón, este vlog ha sido bien mierda. No. Estoy bien fuera de práctica. Ha sido vlog de trabajo. Puro trabajo. Las crónicas. Dejoder, cabrón. Vamos a tristear el agua aquí. No jodas. No jodas. ¿No? ¿Por qué no? Porque nos vamos a morir. Y esta no tiene lo que indifat atrás, papi. Bueno, yo le he puesto a Guayal Gomo y Guayal a dos. Guayal a dos. Sí. Y en casa a veces, subiendo a la cuestita de casa, para meterme a la marquesina, se le meto el chambo y la meto chillando hasta adentro. Sí. Después hay que pegarle manguera a la marquesina. Le quedan las marcas así como ese troco. Está rica que es la agüita. Tanta baja que recogen la basura cada tres meses. Cuando van, quieren recoger toda la basura y al frente lo que hay es un arroz como bichugera siempre de las casas. Uy, un sancochito. Mira cómo vamos a comer. No sé, mano. Dime tú. Que sea menos church. Aunque church, ya lo estaluzo. ¿Ya tengo que esperar? Sí. Ya le acabo aburrido. Conveniente. Este, vamos para el McDonald's. ¿Debo ver quién va a la derecha? No, no, no. Deja que va a la derecha, mano. Ah, pero es que McDonald's. Vamos a pagar el Bikin que ya tiene almuerzo. Ah, no, sí. Esta usted no quiere desayuno. Este parcará. Vamos a estar la fila de church. ¿Está como más? Nos bajamos. Nos vemos ahí. ¿O nos llevamos? Nos bajamos, ¿verdad? Porque andamos la... Vamos a bajarnos, porque andamos la putosa hoy. Ladies first. ¿Cómo, cómo? Cortito como el mío, el sorbelo. Se acabó. Cabrón, el flyer ese bien feo es como si cogieran ese de ahí atrás y lo pusieran al frente. ¿De qué? El flyer bien feo que le ponen. De ahí grabó un galo y un pego mío en el blog. Ay, puñeta, esto el día es un chiste, cabrón. ¿Te sabes un chiste? ¿Un chiste? Vamos a intentar. La vida de nosotros. Es un chiste. Nuestra vida hoy sábado. Lo que es Caguas, Ponce, Carolina, Levitán, son sitios que deben desprenderlos de la vida. Vegalta, Vegalta. No, Vegalta, están las papas locas, mamá bicho. Ah, están las papas locas. Cabrón, Vegalta, te salvaron las papas locas, cabrón. Salvaron las papas locas. En Las Marías, cabrón. ¿Qué caras hay en Las Marías? ¿Te has ido a Las Marías? Las Marías por Mayagüe, ¿verdad? Yo no sé, cabrón. ¿Hormiguero? ¿Tú has ido a Hermiguero? Hay hormigas, cabrón. Con cojones. Muchachos. Este, cabrón, ¿qué otro pueblo? Florida, cabrón. Yo lo único que fui a Florida fue a una fiebre de caballo que se llamaba El Bombero. Eso es todo lo que yo fui a Florida. ¿Una fiebre de caballo? Una feria, una feria de caballo. Ah, ¿te tiene una feria? Una fiebre. Me meta de amberser. ¿Y qué haces ahí? ¿Caballos vestidos de bomberos? No, cabrón, para una feria de caballos donde venden caballos. Se encuentran un día a la semana, cabrón. Y todo el mundo va para allá, bajar los caballos. Si hay, y para echar cajeras, echar cajeras. Y no se chichan, y tienen caballitos. No, no, tampoco, no, no. ¿De lo que has hecho cabrón? Un caballo coja ahí, cabrón, una yegua, papi, hay pelea. Cabrón, hay tiros y todo. Esto, mi Cidó, es un avellanador. Más algunos soniditos que le dan el toque a esta musiquita Esta es la bienada Perfecto Tan técnico que son Me hago baila, velo, velo Ya, ya Yo no he hecho nada hoy, estoy bajo ante los santos Ay, mire cabrón, empiezo a lamentarte, pues Eso es parte de montar máquinas usadas, cabrón Algunos salen, pues, otros salen, pues Salimos jodidos, salimos jodidos Por lo menos te acompañemos, a lo fuera como yo se quedo durmiendo hasta las 11 de la mañana Y sí que va a estar el cabrón, no? De otro, de otro, te mando una carta por correo Una carta por correo, cabrón Ay, cabrón Dale, dale, dale Bueno, arreglamos esa mierda, quedó feo con cojones Porque el tubo no dola, porque está jodido Pero, pues, resolvimos Esto me miró a hacerlo y aprendió Esta es la mierda, cuando empiezan a hablar mierda, ve Voy pa casa ahora A buscar a Riri No, Riri va a llegar a casa Voy a limpiar un aire después Los veo, besis Mañana hay party Mañana hay party Barbecue Barbecue Vamos a ver si me da hora de ir Cabrón, vale que vaya Tacho, le vamos a pagar a alguien para que se quede Una semana vamos a pagar la buena Ah, fue Gamble Dime que hacer No, porque está cabrón Porque le estoy explicando algo bien No, mira, mira No, dile, dile Cabrón, se llama, es de Eagle One Se llama Wax As You Wax Y tenía el clearcito ese Papi lo lavé cabrón y quedó así cabrón Y tengo un Robin marcado el tour Wax Y tengo un Robin marcado el tour Wax Eso si que es metralleta Que tu le pasas ese Robin Ay verdito Mira tu que es una lija de 5000 con agua Me pasa, después yo vengo con la pulidora Y le paso esa caputa de tu guagua Papi eso queda, hecho Hago un cuento cabrón Cómo queda, cómo queda Ya, ya, ya Ya, ya Mira cabrón Mira, mira esa pintura Mira esa pintura cómo está Cabrón, si esta boda tiene 8000 millas 5000, 5000 No, pero yo la brillé cabrón Ah, tiene 5000 Si Es 5000 millas Si no estuviese así, ¿verdad? Yo le metí con esto ya cabrón ¿Con qué le metiste? Con maquina, con pulidora Me metí con este bich Como si tuviese bicho para darle Verdad, no tengo Se cae Dicho, no la pongo yo ahí ahorita cabrón Porque creo que no me cojo los dos Y él me dice que con la de él Coge Pues Es que, es que, mano No, Riel ¿Qué te esperas de ayudante como este? Te llamo Te veo pasado ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a esperar a Riri Voy para Carolina a limpiar un aire Muchos sueños Bueno, los veo